Se creyeron que el chicharrón era carne, y de nuevo se me guayaron el paladar. Mi gente, saludos y vidas mi gente de La Pulpa, les habla su anfitrión, Damián. Me voy a acomodar el seteito aquí, espero que estén todos bien, espero que estén pasando un buen día. Sencillo mi gente, bien pocas veces, bien pocas veces yo hago un contenido como el que voy a hacer hoy. Les traigo un contenido diferente, pero con la misma intensidad que me caracteriza. Rápido, el grano. Yo hago unos contenidos cabrones, porque a mí no es que me guste roncar, pero yo sé lo que yo doy. Y yo, al lado mío, conmigo no sale nadie en estos momentos, hablando de la cultura del género urbano, de la historia del género urbano, de la pulpa del género urbano. Al lado mío no hay nadie, sin que se me quede nada por dentro. Y yo traigo unos contenidos cabrones, unas ideas cabrones, unas cosas cabronas. Y cuando leo los comentarios, sí, yo tengo un montón de gente que me apoya. Chile, Argentina, Venezuela, México, un montón de gente que siempre me la da y me demuestran mucho cariño. Y yo no quiero quitarle mérito a esa gente en la vida. Pero tengo otra gente que lo que hace es preguntar por lo mismo. Contenido cabrón que yo les traigo, como el pulpo de la pulpa, les traigo un contenido de Lizani, les traigo un contenido de Chinonino. Les traigo contenidos diferentes, contenidos con el grueso, con el extracto verdadero de lo que es un contenido consentido. Y preguntan lo mismo. Que si es verdad que si Dominio le metió en la cara, que si le quitó las prendas. Yo les voy a explicar algo, mi gente, que es bien sencillo. Mi contenido se llama la pulpa porque yo traigo la pulpa. Yo me estoy encargando de traerle un contenido diferente, un contenido consentido, un contenido de música. Porque yo hago contenido de música urbana, ¿entiendes? Yo no sé cómo hay unas páginas que por ganar número, lo que hacen es traer bochinche, noticias de bochinche del género urbano. Si ustedes se la quieren capir, alegría bomba, yo no tengo problema con eso. Pero mi contenido, mi gente, mi contenido es de música. Yo hago música, yo hago contenido de música, de lo que está pasando en el juego, pero musicalmente. ¿Está bien? Si ustedes quieren, si ustedes quieren estar pendientes a los bochinches del género. Hay 20 páginas más que ustedes pueden seguirlas. A mí no me molesta que me dejen de seguir por seguir esas páginas. Porque no es mi estilo, no es mi estilo. Pero para mí, la música tiene tanto poder y puede llegar tan lejos, tiene tanto alcance. Y hay gente con tanto talento haciendo música que es como que irrelevante estar pendientes a los bochinches. De que si a aquel le metió, a aquel no le metió. Ustedes pregunten, yo les voy a poner un ejemplo. Ustedes preguntan por Dominio y por Kendo. Mi gente, si ustedes me preguntan a mí, yo les voy a hacer una pregunta ahora a ustedes. Si Dominio se monta en un ritmo y Kendo se monta en otro ritmo y se mida liricalmente, ¿qué pasaría? ¿Quién ganaría? Eso no es muy difícil de contestar. No es muy difícil. Cada cual tiene criterio propio. Pero para mí no es muy difícil de contestar. Tú sabes. Kendo está probado en música, mi gente. Kendo está probadísimo en música. Es bien poco probable que haya un artista que tenga el mismo nivel de lirica, el mismo nivel de punchline y el mismo nivel de rap pesado que hace Caponi. Y no es porque esa familia mía, pero es la realidad. ¿Entiendes? Cuando el revoluta va con Kosku, que era Kendo y Kosku guayando, a mí me daba esa cosita porque Kosku es un artista que tiene para medirse con Kendo. ¿Tú ves? Pero Dominio, señores. Esto es de bochinche. Aquí lo que está pasando es un bochinche ahora mismo. Y yo no estoy para la bochinche. Está la Comay, está los de todos. Hay ciertos paparazzi TV. Hay muchas cosas que ustedes pueden ir allá y buscar allá. A mí no me preguntan por eso. A mí me preguntan de la música. Me han preguntado y les voy a contestar. Kendo está en un momento. Kendo no saca música porque no quiere sacar música. Están pasando unas cosas. Él tiene 20 proyectos. Él tiene 20 temas grabados. Él tiene muchas cosas. Pero hay que hacer las cosas por los canales que son para que se pueda. Para que entonces después hay un resultado. Porque si no, no va a haber resultado. Pero ustedes conocen. El talento está. El talento está. Ese hombre no ha perdido talento. Ese hombre no ha perdido madera. Son un talento nato. ¿Entienden lo que hablo? No se dejen llevar. Que si aquel. Mira. El dominio puede venir. Y coger la Kendo. El mismo dominio. Meterle 40 galletas. Quitarle las prendas con 40 bandidos. Y el. Pero el talento no se lo van a quitar papi. Que hagan lo que quieran. Pero el talento no se lo pueden quitar. El father no cogió a Arcángel. Y le metió 4 galletas en el. En el. En el choliseo. Y que pasó después de ahí. Despuntó. Un fenómeno musical. Tu puedes hacer lo que tu quieras. Pero tu no le vas a quitar el talento. Yo no estoy diciendo que le dieron. A mi no. Para mi no le dieron. Yo hablo con él. Yo hablo con él. Para mi no lo tocaron. Estoy dando un ejemplo. Lo pueden coger. Le pueden dar una pela cabrona. Dejarlo moribundo en el piso. Y al otro día se levanta. Hace una canción. Y los mata a todos papi. Porque. Estamos hablando de talento. Si Kendo quisiera ser luchador. O ser títer. El hubiera seguido en la calle. Y hubiera volvido a caer preso. O estuviera por ahí dando candela. O si no se mete a la lucha libre. Como Bad Bunny. A Bad Bunny le apasionaba la lucha libre. Se dio cuatro cantazos con los mejores. Ahí en la lucha libre. Y sigue matando en la música. Tienen que decidirse. Las páginas bochincheras y amarillistas. Decídense. Ustedes quieren traer un contenido de bochinche. O ustedes quieren hacer contenido musical. Porque se les está viendo la costura. Ustedes lo que les gusta es el sensacionalismo. El bochinche. Y el amarillismo. Ustedes no son apasionados de la música. Ustedes me perdonan. Pero ustedes no son apasionados. De la música. A ustedes no les importa la música. Lamentablemente. Para ser músico no hay que ser títere. O porque tú. Déjame ponerte un ejemplo. Déjame ver a quién te pongo. Ya te puse el cángel de ejemplo. Te voy a poner otro ejemplo. Ah, pues yo no voy a escuchar a Yankee. Porque Yankee lo que está haciendo es música. Mucha música comercial. A él no es calle. A él lo prenden y ya. Pero de qué tú me hablas papi. Si esto es música. El hombre está haciendo música. Y lleva 30 años. Pasándole por encima medio mundo. El bochinche que se busque. Que se lo busque. Esto es música. Está bien. En la música es que se demuestra. Y yo quiero que me mencionen uno. De los que me preguntan. Ya les hablé del dominio. El dominio. Que si les di. Que si esto. Que si. Esos son bochinches. Musicalmente. Contéstese en esa pregunta. Ustedes mismos. Que se monte en un ritmo. Dominio. En una tiradera para Kendo. Y que Kendo le haga una dominio. ¿Qué tiradera estuviera más cabrona? Contésteselo en ustedes mismos. Contésteselo en ustedes mismos. Es sencillo. No hay que darle mucha vuelta al asunto. Si ustedes quieren ver a dos luchadores. Vayanse a la WWE. Y busquen a ver quiénes son los que están peleando. O hubieran visto la semana pasada. Que peleó Canelo. O vayanse a ver películas de gánster. Porque ustedes tienen sueños reprimidos. De gánster. Y de bandido. Y de que los códigos de la calle. La policía. O sea. Kendo puede sacar un tema. Y ustedes al otro día. No se levantan pensando en el tema. Se levantan pensando en un audio. Que Kendo mencionó a la policía. Ya lo brega con policía. Claro. Usted está loco. Música. Música. Mi gente. Música es lo que hay que hacer. Y Kendo tiene un caón de música cabrona. Pero música cabronsísima. Las cosas hay que hacerlas por los canales que son. Para que haya un resultado. Él ya ha chocado mucho. Él ya ha chocado mucho con la vida. Y la vida ha dado mucho ya. ¿Me entienden lo que yo hablo mi gente? Yo espero haberle contestado. Porque siempre me preguntan lo mismo. El que no le guste. Me deja de seguir. Yo siempre se lo he dicho. Gente. Ustedes saben algo. Yo tengo una entrevista con Kendo. Y con otro personaje más. Súper cabrona. Hablando de lo que viene. Hablando de los mejores del mundo. Hablando de 20 cosas. Si yo saco esa entrevista. Me voy a virar. Se me trepa la página a 500 mil y pico. Yo lo he hecho. No. Porque por encima de todo. Hay una lealtad. Hay sangre por el medio. Y hay un dolor ajeno. Yo no puedo sacar eso. No me compete en estos momentos. No es el momento de sacarlo. Pues yo sigo haciendo. Porque yo no me. Yo no dependo de un apellido. Yo no dependo de ser Rivera. Yo no dependo de ser familia de Kendo. Para hacer mi contenido. Porque gracias a papá Dios. A mí me dieron un talento. Que gracias a ese talento. Estoy trayéndole a ustedes. Buen contenido. Que yo quiero que ustedes consuman. Por encima del bochinche. Del sensacionalismo. Y del amarillismo. Yo quiero que ustedes se nutran. De lo que es verdadera música. De la historia. De lo que pasó. De lo que va a pasar. Y de lo que está por pasar. ¿Entienden lo que yo hablo? Yo no quiero aquí. Que ustedes lo vayan a tomar a la mar. Ni nada. Lo que pasa es que las preguntas. Son demasiado de muchas. Y yo no puedo. No puedo contestarla a todo el mundo. Entonces pues decidí hacer el video. Para hacerlo global. ¿Entienden? Es lo más. Lo más sensato que yo pueda hacer. Pero no. El que quiera seguir. Páginas de bochinche. Que siga páginas de bochinche. Que hay 500. Yo no voy a traer bochinche. Porque yo. Yo trabajo para la música. Yo no trabajo para los bochinches. Yo no trabajo. Porque si a quien le metió. Yo no trabajo para la policía. A mí me apasiona la música. Y otra cosita. Nada. Absolutamente nada. En contra del dominio. Al contrario. Dios lo bendiga. Bendiga su carrera. Y bendiga a sus fanáticos. Al que le guste ese tipo de artista. Que le gusta mezclar los bochinches. Y hacer un personaje. Pues amén. El público es para todo el mundo. Pero yo espero con este video. Haber dejado claro. Mi sentir. Y lo que yo represento. Yo represento la historia. Yo represento el ayer. Y el hoy. Y el mañana. De la música urbana. Tú me preguntan. Mira negro. ¿Qué tú crees de esto? Oye. Yo tengo fanáticos que tienen mi teléfono. Tienen mi whatsapp. Y me escriben. Negro. ¿Qué tú crees de esto? Para mí. ¿Qué es lo que tú dijiste? Y yo guayo con ellos. A mí me encanta papi. Porque yo no soy más que ellos. Y yo no me lo sé todo. Negro. Mira papi. A mí me parece que esto y esto y esto. Los otros días. Que saqué el pulpo de la pulpa. A mí me parece que otro pulpo de la pulpa. Me escribieron 20 fanáticos. De Chile. Argentina. México. República Dominicana. Me escriben. Y debaten conmigo. Yo. En cuanto yo pueda. Yo les contesto. A mí me gusta. Pero con la misma letanía. Brother. ¿Qué le pasó a Kendo? ¿Qué le dieron? Que tiene la cara colorada. Papi. Yo no soy dermatólogo. Yo no soy policía. Yo no puedo investigar ese caso. Yo no puedo saber. Si ese audio fue de un policía. Yo no soy eso. Mi gente. Yo soy la pulpa. Nosotros somos la verdad. Y me puse el ILCA Ronman. Porque estoy en modo de guerra. Espera. Me puse el ILCA Ronman. Del gusano. Porque estoy en modo de guerra. Y al que le caiga el sello. A la página que le caiga el sello. Usted lo agarra. Y se lo pega. Donde mejor usted decida. Porque tampoco tengo problema con eso. Pero llega un punto que se. La copa se desborda. Y. Uno explota mi gente. Uno humano también. Yo le estoy trayendo un contenido para que se lo disfruten. Para que lo gocen. Sin buscar números. Sin buscar. Que vengan los números. Que vengamos. Que moneticemos. Alegría bomba es. Pero si no pasa. Yo aquí no estoy haciendo un sacrificio. Yo no me veo ajorado. Como toda esta gente que tú los ves haciendo dos, dos y tres videos diarios. Buscando, buscando, buscando. Que se les está viendo la costura. Que están acelerados. Hablan de las noticias. Si mataron a aquel también vamos a meterlo a la página. No. Yo es cuando pueda. Porque esto no es un sacrificio. Yo me siento aquí. Y yo me siento cabrón. Hablando con ustedes. Trayéndole un contenido. Esto para mí no es un sacrificio. A mí me gusta lo que yo hago. Pero yo no estoy desesperado. Y yo no estoy ajorado por números. Por likes. Por irme viral. No. Pero tengo el contenido más cabrón que tiene toda la industria urbana. Y el disco duro más hijueputa de la industria urbana. Ese soy yo. La pulpa. Gracias a mis seguidores de Averdura. Los que son de verdad. A los míos. A los de mi primo Kendo. Que viene con música buena. Y a los de todos los artistas. No de quien no nada más. A los de todos los artistas. Que apoyan la música. Y el género urbano. Yo soy fanático de la música urbana. Y del género urbano. De todo el que haga buena música. Y música con sentido. De ese yo soy fanático. Saludo. Agradecido siempre. Yo estoy súper agradecido. Con mi fanbase. Con los míos de verdad. Y con la gente que pacientemente espera. El que es fanático espera. Edi todavía tiene fanáticos esperando el diario. Para que ustedes lo sepan. Y van años con cojones. El que es fanático es de verdad. Los que son pulpa. Los que son míos. Son de verdad. Yo apuesto por ellos. Así que papi. Salud y vida. Vamos por encima. Mi gente. No se dejen. Apoyen esto con un like. Suscríbanse a la página. Y estamos en modo de guerra. ¿Está bien? Vamos por encima. Dios los bendiga.